Lanús pierde 3 a 1, está ganando el conjunto de Rondina Y nos quedan 2 y medio Entonces 4 y medio queda Arane Falta y otra tarjeta Roja, Roja, pulsado A Caprof No nos estaba picando Si, la vamos a revisar pero acá no esperó el VAR, no esperó nada, es Roja directa A Caprof No dudó el árbitro Es un partido que se encendió a partir de algunos cruces El primero fue el de Cabral con Renzo López El de recién de Lautaro Acosta con Martínez Y ahora la infracción de Caprof Truco no dudó, estaba al lado Sin repe quiero darle la derecha al árbitro porque Si, fue un planchazo a la altura de la rodilla, no hay discusión La pregunta es que lo llevó a Caprof a pegar semejante patada Bien Truco Y Caprof que nos había regalado una sutileza para el 1 a 0 con una rabona Nos deja una patada descalificadora Y por eso se ganó la Roja